Ya tiene, perdoname Jorge Harry Kane, la pone para Bellingham, allá corre Pizagari al medio, ahí está Henderson, gol, 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 de Inglaterra, Jordan Henderson recibió un pase al punto penal y la acarició con pierna zurda para poner la apertura del score, 38 minutos y medio, de la primera parte Inglaterra 1, Senegal 0. Señores, llegamos el río de la plata, dijimos que estaba más cerca de Senegal, de poder conseguir la apertura del tanteador, contragolpe letal de Inglaterra, una jugada notable por el sector zurdo, la pelota al medio y apareció allí el número 8, el futbolista Jordan Henderson para impulsar una pelota al fondo del arco, buena jugada colectiva, un gran pase en profundidad, pero Henderson en posición de 9 entre 3 zagueros de Senegal, concretó la apertura del tanteador. Buena jugada de Bellingham, mejor pase y notable definición de Henderson para el 1 a 0 inglés. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Por Cristal, 14.70M, la radio de Qatar 2022. Estamos escuchando el relato picante de Marcelo Pimienta y los comentarios de un señor del fútbol, Claudio Veiga. Mendes para Diatá, Diatá para Coulibaly, este otra vez para la posición de Diatá, Diatá que la viene soltando más adelante para que llegue el futbolista Zabalí. Zabalí más atrás, otra vez para Coulibaly. Viene saliendo con el número 22 que es Diallo, Diallo que la levanta a la izquierda para Jacobs, hay golpe de cabeza ahora, restando del fondo de Stones, le quedaba para sacar, ya recupera Senegal, la mandan arriba para Diallo, ahí elegantemente, conjuntamente con Diatá entrega la pelota más atrás para Jacobs, ahí la tiene Jacobs, trepa por el sector izquierdo, va a ir a la raya de fondo, viene el centro, el punto penal, resta la media, le queda para las posiciones de Jacobs, viene perdiendo la bola, el número 13 recupera con todo, ahí Bellingham hizo gran jugada para Kane y viene el gol de Kane y lo tiene Pizolari, está a tiro, gol, 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 de Inglaterra, Harry Kane, un contragolpe lento pero perfecto del conjunto británico para que lo termine definiendo Harry Kane que esperó el movimiento del arquero, se la tiró a contrapié y hay gol británico señores, dos minutos pasada la hora en este primer tiempo, empieza a liquidar las acciones, Inglaterra dos, Senegal cero. Señores, una pelota que pierde, sí, en la mitad de la cancha presionado por Billingham, robaron la pelota, se la llevaron, jugaron notablemente hacia el sector izquierdo para que después la pelota de Ibarra de primera para Harry Kane que invadió por el medio, acomodó con pierna derecha, lo fusiló al guardameta Edward Mendy para poner un 2 a 0 en dos estocadas al fondo, Inglaterra saca dos de ventaja, empieza a bajarle la cortina al partido, Inglaterra dos, Senegal cero, por efectividad los ingleses sueñan con los cuartos de final. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Estás escuchando Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay, 1470 AM, con un equipo de otro planeta, viviendo las alternativas del Mundial Qatar 2022, con el relato picante de Marcelo Pivienda, los comentarios del señor del fútbol, Claudio Peiga. Muy bien, Marce, muchas gracias. Viene la bola para Kane, Kane para Bellingham. Allá va Bellingham, la pone al medio, ahí está, saca, gol, gol, inglés, saca, recibió la pelota del medio de Bellingham y le dio un beso con el botín izquierdo a la guinda para que pase por arriba del cuerpo del futbolista Mendy y ponga el tercero Inglaterra que se florea ahora. Gana el equipo británico 3 a 0 de Senegal. Y apareció, saca, posición de número 9, otra buena jugada de Bellingham, una de las grandes figuras que tiene Inglaterra. Mandó el centro al medio y saca, anticipándose a todos, mandó la pelota al fondo del arco para liquidar un partido que parecía que estaba complicado. Ahora sí, definitivamente, Inglaterra piensa en los cuartos de final de esta Copa del Mundo. Para mí, perfectamente habilitado, saca. Es otro golazo de Super Fútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira, Cristal. Respira, Cristal. Respira, Mundial. Respira, Qatar. 2022, vívilo con el relato de Marcelo Vivienda, los comentarios del señor Claudio Veiga.